¡Suscríbete! Les ha gustado bastante Y pues sí Si no han leído el libro Les voy a dejar la reseña escrita Aquí abajito en la cajita de información Para que pasen y la lean Porque la reseña quizás a tiempo Pues sí la tengo en el canal y todo Pues está larga y Creo que la van a entender mejor En la reseña escrita en el blog Y pues El día de hoy les voy a dar 8 razones Por las cuales tienen que leer El libro de Mace Runner Correr o morir de James Dashner Que les voy a dejar la portada por acá Y pues sí Los amantes de la distopía Pues como saben o si no lo saben Pues este es un libro distópico Muy diferente A todas las distopias que conocemos Es novedoso Y es demasiado inteligente Lo tres Para todas aquellas personas que están buscando No sé Salirse un poco de lo habitual Que no haya tanto romance en las historias Y cosas así Porque Es como que se aturan de romance Todo Esta es una distopía Trata descubrir cosa tras cosa Y cuando llegas A la conclusión De que es esto El autor te cambia completamente El giro del libro Y es magnífico Número 5 Como les decía en el punto anterior Nada es predecible En este libro Y eso creo que tiene un punto a favor Porque todo el tiempo Te está manteniendo Al filo de la página Número 6 Son cuatro libros De los cuales Está compuesto por Correr o morir Prueba de fuego La cura mortal Y la precuela Que es Virus letal Los cuatro libros Son buenísimos Y si no quieren leer la precuela Pues ni se preocupen Creo que no le hace falta La saga Creo que queda bastante bien Con el final de la cura mortal Aunque si lo quisieran leer Creo que es un excelente libro Es un poco más crudo Que los otros Pero es muy muy bueno A mi en lo personal Me encantó Y creo que este es el punto Por el cual deberían Darle una oportunidad Más próxima Y es porque la película Ya se va a estrenar Como les digo Que estábamos en la cuenta regresiva Ya que se estrena el 11 O sea el 10 en la noche Así a medianoche Y todo bien padre Y pues si Ya se va a estrenar Que mejor pretexto Que leer un libro Que antes que salga su película De verdad Tienen que leerlo Tienen que ir a ver la película Porque estoy segura Que va a estar Genial la película Y pues si Bueno ocho A diferencia de muchas películas Donde El fandom No está Muy de acuerdo Con los actores Con muchas cosas Del Del rodaje El fandom De Mace Runner Todos los larchos Están conformes Todos los larchos Que yo he escuchado Están conformes Con el cast Creo que es un cast Increíble Y nunca lo había mencionado Pero Se me hace Genial El cast Creo que Mi niño está Perfecto Tomás Es perfecto Aunque en el libro No lo describían Como que muy guapo Yo siempre me lo imaginé Como feito Y cuando supe Que iba a ser Dylan o Brian Dije Como que está Muy guapo Para ser Tomás Pero creo que Le queda increíble Es un muy buen actor Y Pues si Si lo han visto En Teen Wolf Y les gusta su trabajo Pues eso es otra razón Por la que tienen que ver Maison Si aún no han visto El trailer De la película Les dejo el link Aquí abajo Para que pasen Y lo vean Es Genial Es de los mejores trailers Que he visto De esos que te enchinan La piel No sé Espero que lean Una oportunidad Al libro Es una de mis sagas Favoritas De verdad La recomiendo ampliamente Y pues si No me queda otra cosa Más que Darles las gracias Por haber visto el video Espero comenten Díganme Que les pareció Los libros Si les gustaron O no Si van a darme Una oportunidad En la película Que les pareció El cast Cuéntenme Todo 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 Aquí en Los comentarios Adiós Y pues Nos vemos En el siguiente video Les mando un beso Y bye